explican qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen y lo hacen delante de ti y imagínate, son bocados muy pequeños pero bocados que, repito, tienen que tener alma cuando hacemos cualquier cosa y probamos partimos de la base que bueno va a estar no le ponemos nada malo pero tiene que haber algo más las cosas tienen que estar muy buenas si no están muy buenas no nos sirve y reconocibles por supuesto que tiene que ser reconocible pero te tienen que cautivar ese sabor siempre tienes que decir yo me comería otro yo me comería otro, yo quiero más entonces eso quiere decir que vamos bien ¿Hace qué punto de su cocina, Pablo? ¿Es comprensible para los no iniciados? Es absolutamente comprensible te digo que lo último que hemos hecho con lo que la gente, además, es muy bonito porque la gente se está emocionando es con una evolución de los salazones nuestros típicos salazones murcianos que más allá de cortar y comer con una almendra o con un tomate nunca se había hecho nada nunca se había podido trabajar entonces, te repito algo tan sencillo y tan complicado a la vez como es un salazón porque el salazón es complicadísimo a la hora de trabajar a nosotros nos ha costado mucho entenderles nos tuvimos que ir, después de trabajar con ellos y no conseguir nada nos tuvimos que ir a verles, a hablar con ellos a que nos explicaran por qué no querían trabajar con nosotros por qué eran tan antipáticos y por qué no existía ese feeling entre ellos y nosotros ¿Y usted, Pablo, entiende la cocina que no se entiende? No, no la entiendo yo entiendo no se puede entender mira, yo tengo muchos compañeros que, bueno, que algunos de ellos tienen muchos más cielos y estrellas y todo esto pero a mí me gusta cocinar para que la gente disfrute y la gente diga que esto que estamos diciendo qué rico, qué bueno qué gusto cocinar simplemente por el hecho visual por el hecho nada más que yo le digo cocinar para periodistas no me parece una cocina un cocinero no sabe más que de vez en cuando cocine para nosotros no, pero va referido en el sentido como tener que apabullar a alguien que se dedica cada día a comer fuera de casa bueno, lógicamente también hay periodistas de todo tipo pero a mí me gusta cocinar para el cliente me gusta cocinar para la gente que viene que tiene la generosidad infinita de coger un coche hacer una reserva previa y venir al restaurante yo creo que ir a cualquier sitio a comer, a tomarse un café y es un acto de generosidad por parte del cliente y yo creo que así hay que entenderlo a un cliente hay que mimarlo hay que cuidarlo hay que acunarlo y hay que darle muchas veces las gracias por haber venido a tu casa no he ido a la otra he venido a la tuya gracias por haber venido a tu casa